En Villa Rubia de los Ojos, el Ayuntamiento ha sacado a licitación el asfaltado de 10 kilómetros con un triple tratamiento bituminoso de uno de los caminos con más tránsito de toda la localidad. Una actuación que ha estado presupuestada cerca de los 200.000 euros y que está financiada al completo por el municipio. Acabamos de sacar a concurso un tratamiento triple bituminoso para 10 kilómetros de camino. Es la primera vez que se hace en Villa Rubia. Siempre, hasta ahora, se ha estado repasando sobre tierra y sobre tierra, pero ya vemos necesario de intentar asfaltar ya caminos. Es una vía muy importante para los agricultores. El Ayuntamiento ha comenzado el proyecto de asfaltado por este camino debido a que es uno de los más largos, pero este también se quiere en asfaltar la red de caminos más transitadas de todo Villa Rubia, debido a que el buen mantenimiento de estos pasos facilitan el trabajo de la mayoría agrícola de la localidad, así como transeúntes o ciclistas. Sí, esto es un comienzo de unas obras que no tienen que dejarse. O sea, todos los años es conveniente ir asfaltando alguno para que aquí a algunos años tengamos la mayoría de los caminos principales asfaltados. Hay que recordar que hoy en día el agricultor, con sus buenos y grandes tractores como sus vehículos o vehículos modernos, necesitan también de unos caminos que estén en buenas condiciones. El plazo para la entrada a concurso acabará el día 20 de febrero y la duración de la actuación dependerá de cómo vayan los trabajos. 10 kilómetros de asfaltado que proporcionarán que los distintos vehículos trabajen y pasen con mayor facilidad por este camino.